Este lunes 3 de junio en la comunidad de Pino Suárez, el doctor Andrés Valentín Cebada, candidato de la coalición 5 de mayo a la presidencia municipal de Tecamachalco, se comprometió a dar el 3% del ramo 33 para la construcción de obras que beneficien a la comunidad, haciendo un total por toda la gestión, más de 15 millones de pesos invertidos en infraestructura. Estamos convencidos de que Tecamachalco necesita trabajo, de que Tecamachalco necesita realidades. Hoy estamos conscientes también de que aquello que se prometió y no se cumplió, difícilmente se va a cumplir. Aquello que se prometió y se tuvo la oportunidad de hacer, la pregunta es por qué hoy queremos hacerlo. Hoy nosotros no estamos aquí para prometer, estamos para comprometernos y en ese sentido yo adquiero el compromiso, juez, de que esto que nos acaba de mencionar el día de hoy lo hagamos realidad, de que abramos los espacios para los jóvenes, de que las canchas las concretemos y hagamos de los espacios deportivos algo digno. De que hoy por hoy la juventud necesita atención y la juventud necesita desarrollarse profesionalmente, necesita desarrollarse en cuanto a actividades deportivas y hoy estamos aquí comprometidos para eso, para hacer que los jóvenes tengan los espacios. Que los niños que andan jugando ahí en la tierra, como ahorita todos los vemos y que son felices, creo que también pudiéramos generar espacios dignos para ellos, para que tuvieran un área de juegos específica para niños y hoy también podemos hacer compromiso de generar ese espacio. Afortunadamente aquí tenemos suficiente espacio para hacer verdaderamente cosas que impacten y verdaderamente cosas que generen mejores condiciones de vida. Y en ese sentido lo tengo que decir, creo que el PRI hoy es la mejor opción, Andrés Valentín y Mauricio Hidalgo estamos hoy comprometidos para sacar adelante el municipio, para sacar adelante cada comunidad y en el caso de Pino Suárez, yo insisto, estamos hoy comprometidos. Hace unos días, tal vez un mes, estuvimos aquí en una reunión con un grupo y comprometimos un apoyo. Yo se los comenté que en los primeros días de junio, ya muy cerca de la elección, nosotros íbamos a mandar el apoyo. El miércoles está aquí el apoyo que se comprometió, el miércoles lo tienen acá, entonces el cemento que prometimos el miércoles lo tienen acá, ¿de acuerdo? Entonces hoy venimos a cumplir lo que prometimos. Y hoy es nuestro tiempo, hoy es el momento de que nos den el chance, la oportunidad de trabajar con ustedes porque yo lo vengo comentando, este apoyo que hoy vamos a generar no debe ser el motivo para vender el desarrollo de cuatro años ocho meses. Creo que tenemos que razonar el voto, tenemos que pensar a quién se lo vamos a dar porque sí me queda claro que como candidatos tenemos la posibilidad de apoyar pero no, ni con mucho va a ser la solución para que Pino Suárez salga adelante. Otros candidatos ya han tenido la oportunidad, fíjense bien, en este momento la gran mayoría de la gente que se mete como candidato para la presidencia municipal la gran mayoría son constructores y obviamente la gente que está metiéndose a la presidencia como constructor se va a llevar el dinero de Tecamachalco porque vienen por la obra pública, porque vienen a llevarse el trabajo de todos ustedes, vienen a llevarse el trabajo de la gente de Tecamachalco. Ellos para generar tanto apoyo económico como lo están haciendo necesitan tener dinero de otros lados y lo están trayendo de fuera del municipio y evidentemente que el trabajo se lo van a dar a Tepeaca, se lo van a dar a Tehuacán, se lo van a dar a Catzingo. Entonces yo invito a Pino Suárez a que hoy piense bien el voto de que evidentemente reconozco que se reciban los apoyos pero que se razonen el voto. Ustedes sabrán si quieren o todo Tecamachalco junto con ustedes tenemos que pensar si queremos que cuatro años, ocho meses, diecisiete días no haya empleo en Tecamachalco. Hay que preguntarse de dónde trae tanto dinero otros candidatos. Les digo de dónde es el dinero. El dinero viene de los impuestos que pagamos. El dinero viene de los gobiernos que financian estos partidos. Y obviamente nos van a cobrar la factura. Nos van a cobrar la factura. Hoy por hoy yo quiero decirles los apoyos que yo genero es con mi dinero. Los apoyos que yo genero es con mis recursos. Yo no estoy vendiendo la obra del municipio. Yo no soy constructor y no quiero de ninguna manera llevarme los empleos de Tecamachalco. Entonces hoy tenemos que pensarlo muy bien qué vamos a hacer, por quién vamos a votar. Y yo invito a que Pino Suárez nos dé la oportunidad de generar el proyecto más ambicioso en cuanto a desarrollo. ¿Por qué hoy por hoy estamos comprometiendo el 3% de Ramo 33 para invertirlo aquí en Pino Suárez? ¿Qué significa esto? Pues más o menos 2 millones y medio de pesos por año. En los próximos 4 años, 8 meses estaríamos invirtiendo 15 millones de pesos en infraestructura aquí en Pino Suárez. Nunca ningún candidato ha venido a comprometer ese tipo de inversión. Entonces yo invito a Pino Suárez a que lo piense, a que razone y a que nos den la oportunidad de que esos 15 millones de pesos que vamos a invertir en Pino Suárez le demos trabajo a la gente de acá, le demos trabajo a la gente de San Mateo, le demos trabajo a la gente de Alciseca. Fíjense, hoy la gente de San Mateo y la gente de Alciseca nos comenta doctor, estos últimos 5 años no hemos tenido fuentes de empleo y esto tenemos que acabarlo porque no podemos seguir vendiendo Tecamachalco para el enriquecimiento de otras personas que solamente van sobre la construcción. Yo invito a que lo razonen y en relación al campo sí tengo que decirlo, miren, el campo ha sido desatendido, el campo ha sido olvidado, este ejido se logró con mucho, mucho trabajo, esta comunidad se logró por el esfuerzo de mucha gente que peleó la tierra y que hoy cuesta mucho trabajo producir. Entonces aquí quiero decirlo, estamos trabajando ya en proyectos, recuperar todo aquello que se trabajaba en épocas del PRI, como era el apoyo a la semilla, como era el apoyo a la fertilizante, pero hoy vamos mucho más allá que eso, hoy vamos en un proyecto donde nos comprometemos a trabajar con las delegaciones federales, con Zagarpa, con Conagua, para que empecemos a tecnificar el campo, para que empecemos a generar condiciones de productividad, pero sobre todo condiciones donde verdaderamente el campo sea un negocio para la gente que lo trabaja. Entonces yo invito a que Pino Suárez nos eche la mano esta vez, que nos den el voto de confianza y nosotros nos comprometemos a trabajar muy duro para que esa confianza que nos depositen no se vea defraudada. Entonces hoy este es el mensaje para Pino Suárez, estamos comprometidos con ustedes y creo y estoy convencido de que el 7 de julio la votación será para el PRI, la votación será para Mauricio Hidalgo, la votación será para Andrés Valentín. Muchas gracias Pino Suárez y voy a dejar el micrófono en quien quiera participar y nos quiera dar su opinión. Tras el mensaje del candidato de la coalición entre el PRI y Partido Verde, vecinos de la comunidad agradecieron al doctor Andrés Valentín por el apoyo brindado con material para construcción para el beneficio del kinder de la comunidad. Con imágenes en cámara informó para Radioteca, Javier Rodríguez Andrade. Javier Rodríguez Andrade